Alguien me pasó, me preguntó, ¿qué es humo? Es una pregunta tan idiota, ¿entendés? Es como decir, no sé, ¿qué es tu zapato? ¿Qué carajo de decir? ¿Entendés? Entonces yo dije, es algo, el humo es algo que hace tu abuela cuando no tiene nada que pensar. El humo es como un casamiento, o sea, que estamos casados para el beneficio mutuo, ¿entendés? O sea, para divertirnos con la música, para ser creativos con la música, y para ganar guita, para poder vivir y comer, y eso. Y entonces si no peleamos, se jala todo, ¿entendés? Y más para eso, porque si yo me voy de humo, si no me enojo con ellos, ese es mi poder, el humo, si yo me voy, no existe humo. Yo soy, es que es más carismático, y él que habla más, y él que le da más bola a la gente. Vosotros directamente, Petinato ya se va a agrandar, ¿entendés? Entonces vos, si vos, vos me parás, si vos parabas a Petinato en la calle, por ahí te miraban mal, con desprecio. Eso es la diferencia, ¿entendés? Porque yo me di cuenta de joven, de lo que es esa sociedad. Pero de verdad me di cuenta. Yo fui a un colegio que es el mejor colegio de Europa, sencillamente. Van los hijos de los reyes, de los tipos de mucha guita. Bueno, yo fui a ese colegio, en Escocia. Y yo era muy rebelde en el colegio, pero era muy bueno en materias. O sea, me dieron una beca a Cambridge, a la Universidad de Cambridge. Yo no fui. Y entonces cuando tenía esa beca, o sea, es muy larga esa historia, porque yo me re di cuenta. Viste, acá los colegios estaban a golpes en Argentina, la mayoría. O sea, es... O sea, no sé cómo acá se dice, pero es todo así. Tien, 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 San Martín. ¡Fua! Todo eso, ¿entendés? Todo, pum. Ahí era todo... ¿Entendés? Pero acá es muy obvio. De re grasa, ¿entendés? Te das cuenta que el colegio es una mierda, todo es una mierda, todo es una mierda. El argentino es inteligente y sensible, ¿te das cuenta? Pero donde yo fui, era todo como, no, vos sos dos, vos sos. Te daba un librito donde anotaba todas las cosas que tenía que hacer todos los días. Ponía dos duchas frías, dos duchas calientes, dos veces lavarte los dientes, 20 de esos, 20 de esos. Saltar con la... no sé, toda la cosa... Y tenía que decir, sí, lo hice con él. O no, no lo hice, ¿entendés? Se llamaba el training plan. Era un plan de entrenamiento. Y todas las cosas... Ponía sí o no, si lo hiciste o no. Si llegaste tarde a una clase, si llegaste tarde a dormir. ¿Entendés? Y vos podías decir... Se llamaba the trust system. El sistema... De la confianza. De la confianza. Y era una mentira total, ¿entendés? Mis padres a mí me tienen un envío impresionante. Porque yo hice lo que quise. Y claro, para hacer lo que querés, tenés que bancarte los golpes. No le escribo a ellos hace cuatro años. Pero los días, entonces, ah, no sé, sí, no... Están ahí, qué sé yo. ¿Qué caso quieren? A mí me trataron mal. ¿Qué quieren de tratarlos bien? Porque son viejitos, pobrecitos. O sea, no hacen la concha de su madre. Yo era chiquito, me trataron como una mierda. Mi hermana se suicidó. Y dejó una carta de como 40 páginas para mis viejos. Porque era toda culpa de ellos. Vivimos en una atmósfera de familia sin afecto. El afecto es lo más importante que era. Entonces yo, para quejada, porque tenía importancia de ellos. No me importa. No me importa. Tienen mucha guita. A mí no importa que si se mueran, a mí no me dejan nada. Yo soy un tipo que vivió mucho por ahí y... Siguí con mi locura. ¿Entendés? Hay gente que ya a mi edad, que es tan re loco, cuando tienen 17 años. Que la... Y de repente se casan, se ponen a emplear un bancario, se casan con una boluda de Villa de Oto. Y chao. Y se quedaron ahí. Y yo no sigo para adelante, ¿viste? Y por entonces ven como un sueño. Aparte, no, le gusta, ¿sabes? Acá la gente, especialmente la nueva generación de argentinos, que viene... Lo de mi edad son todos sufridos. Porque por el proceso y todo eso, están mal. Y... Pero los nuevos, los tipos de tu edad... Ustedes... No. Es... Vienen de otra onda. Eran chicos cuando había el proceso, cuando desaparecían. Gente, por ejemplo, hoy estamos acá, a mañana no estaban ustedes tres. Ahora no están. Y no están más. Bueno, y eso lo veo a mucha, mucha gente de atrás. Yo tampoco lo viví, ese proceso. Yo vine en el 80, pero no viví la represión. O sea, yo no la veía. Porque a mí no me deprimía nadie. No. No. No.